La resurrección de Zay causa revuelo en las distintas redes sociales, al parecer se dice que Zay será el que resucite. Luego del anuncio de una nueva película de Dragon Ball Z en la que resucitará un enemigo del pasado, miles de cibernautas han mostrado a través de la web su entusiasmo por rever una vez más, a los guerreros Z salvar el mundo el fanatismo por este anime japonés no tiene límites y ha inundado las distintas redes sociales en busca de información. Otros fanáticos han optado por jugar un poco con la expectativa y han hecho cosas creativas para calentar la antesala de la nueva película de Goku. Solo es un rumor, pero queremos saber su opinión. ¿A quién crees que lo van a revivir?